Música 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 ¿Por qué estamos aquí? Porque cumpleaños. Porque cumpleaños. ¿Eh? ¿Dónde te traigo ahora? ¿Los pioneros de steak? Ah, los pioneros de steak. Los más perros aquí en Taburca. Los más chiquitos. ¿Y aquí traigo tu regalo, Wiko? Ah, pero es un regalo de aquí otro. ¿Eh? ¿Qué otro? ¿Otro qué? Si, ya te traigo un regalo. Este te voy a dar eso. ¿Cómo que no has visto ni eso? ¿Y aquí otro? ¿Cuál otro? Quiero que lleve como tú y como tus hijos. ¿Qué? Que lleve como tú y como tus hijos. ¿Para pelearte como yo y como mis hijos? Ah, cabrón. ¿Quieres que te adoptes? Sí, yo como tu esposa. ¿Seguro? Sí. Yo viví como tu y tú y así como mis tías. Si te lo cambiamos como no. Si te lo cambio. ¿Eh? Claro que sí. Pero tienes que hacer caso. Tienes que hacer caso. Así como yo regaño a mis hijos, te voy a rebañar. ¿Neta? Si me tiene rayo que no es eso. No. ¿Neta? Me rayo porque me hacía mamá. ¿Pero sí quieres eso? Sí quiero. ¿Sí? Sí. 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 Sí.